Una luz en tu vida con el padre Paco Tomás Tomás Queridos amigos de Radio María, os saludo muy cordialmente, no esta vez desde mi parroquia San José en Las Matas, pero todos inmersos en el clima de la JMJ, la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa, que se desarrolla hasta el domingo próximo, teniendo su culmen precisamente viernes, sábado y domingo, también con la presencia del Papa, y todo ello con el lema, se levantó María y se fue con prontitud. Palabras recogidas en la visita a su prima Isabel, que nos recuerdan también a nosotros el lema que teníamos propuesto como palabra de vida para todo Julio, ni un vaso de agua que demos en el nombre de Jesús quedará sin recompensa, y que hemos de seguir poniendo en práctica ya toda nuestra vida, pues esperemos que después de 31 días de haberlo vivido, quede asimilado en nuestra vida. Y os propongo ahora un nuevo lema, una nueva palabra de vida para tratar de poner en práctica con la gracia de Dios también a lo largo de todo este mes de agosto. Es del Evangelio de San Mateo, el encuentro de Jesús con la mujer sirofenicia, y le dice Mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas. En el capítulo 15, versículo 28 de San Mateo. Jesús se dirige hacia la región de Tiro y Sidón, en tierra extranjera. Parece buscar por fin un poco de reposo con los suyos, y quizá también soledad, silencio, oración y refugio. De improviso les llegan los gritos de una mujer que, como otros personajes de los evangelios, no tiene nombre. Su presencia incomoda y molesta a los discípulos, que le imploran a Jesús que la atienda para librarse de ella. Viene gritando detrás de nosotros. La mujer no se paraliza por no ser israelita, ni por ser mujer, ni porque el maestro parece que la ignore. Es una madre desesperada por su hija, malamente endemoniada. Se acerca a Jesús con la tenecidad de querer un encuentro personal con él, y consigue postrarse ante él, mientras insiste en pedirle ayuda. Jesús le dirige palabras de una dureza inaudita aparentemente. No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. La mujer acepta la negativa. Comprende que su mundo no forma parte de la misión primaria de Jesús. Asume que su Dios no es una máquina dispensadora de gracias, sino un padre que pide una relación acorde con la verdad, que pasa por reconocer también la propia pobreza personal. Esta mujer, consciente de esto, mira a Jesús a los ojos. Sí, señor, pero también los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Pone a Jesús contra la pared, por así decirlo, y él se conmueve por la humildad de quien se contenta con las migajas. Hasta sus gritos parecen expresar su fe, y de hecho llama a Jesús, señor, hijo de David. Su gran fe está esculpida en los evangelios por varios verbos. La mujer sale y va hacia Jesús, grita, llora, pide piedad, lo reconoce como señor y se postra ante él. Mantiene intacta su tenacidad y la certeza de que lo imposible es posible para el señor. Responde a Jesús con una lógica impecable. Amor materno y confianza son sus puntos fuertes. Y, nos dice el Evangelio, desde aquel momento quedó curada su hija. Esta palabra es la fotografía de la fe viva y operante de una persona, y al mismo tiempo muestra la constancia y el camino de la primera comunidad cristiana a la que se dirige Mateo en su apertura al mundo no judío que está en búsqueda y alberga una gran fe. Así pues, queridos amigos de Radio María, recordemos muchas veces, mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas, y vivamos esta fe viva y operante, repitiéndonoslo así en nuestro corazón. Venga, ahora, en esto, en lo otro, fe viva y operante, no de brazos cruzados. Que podamos hacer muchas experiencias de amor concreto al prójimo por Jesús viviendo esta frase, y que ello y este ratito que hemos pasado juntos sea para lo que tiene que ser todo, para gloria y alabanza de Dios.